Hola que tal, vamos ya con las revistas del mes de octubre en general no traen apenas mucho regalo pero si que traen buenos suplementos de los que por lo menos a mi me gustan que son los suplementos de belleza la primera que voy a empezar va a ser por esta que no tiene nada que ver con lo de belleza que es la revista esta de chicote que ahora nos ponen un precio de 1 euro pone como si fuera el precio nuevo desde ahora, no es como si fuera este mes solo 1 euro y bueno, la verdad es que es bastante gruesa es con papel reciclado, no es que sean las fotos de una gran calidad pero se ve bastante bien o sea que es el papel este mate que he reciclado no tenemos unas fotos espectaculares pero si que tiene mucho contenido tiene mucho contenido tanto de recetas como de viajes, de entrevistas con otros cocineros la verdad es que tiene bastante que leer y bastante jugo que sacara esta revista y ahora que la he vuelto a ver a 1 euro porque creo que al principio cuando la sacaron también pusieron 1 euro 1 euro con 50, luego la volvieron a subir creo que era 2 o 2 con 50 y ahora ponerla a 1 euro la verdad es que por 1 euro es una revista que está muy bien y bueno, pues una revista a la que os gusta el tema así de comida, hacer menús un poco y también el mundo de lo que es la gastronomía pues es una revista muy buena de leer la siguiente revista que viene con rebaja es la revista glamour bueno, trae este suplemento de compras que es un suplemento de estos así pequeñitos que suele traer la revista glamour tamaño poque, tamaño pequeño y bueno en el cartón no nos indica nada especial nada de la revista glamour que viene con el regalo de la revista shopping pero este mes tiene un precio de 2 euros no sé si el mes que viene que ya sí que viene con regalo que anuncia en el interior de la revista porque el mes pasado no anunció hoy no lo supe ver no anunciaba regalo no sé si vendrá a 2 euros si viene a 2 euros podemos triunfar porque nos va a dar para comprar más de una revista bueno, viene con muchas muestras las revistas en general vienen con bastantes muestras se acercan las navidades y tenemos que ir eligiendo colonias, cremas y cositas viene con una muestra de Chanel número 5 un paquehuelas pero bueno que por lo menos sepamos a que huele esa colonia tan famosísima que para mí huele un poco demasiado fuerte no es de los olores que más me gustaría que me regalaran a ver si no se me cae lo que tengo apuntalado y bueno, este es el regalo para el mes que viene que son unas cremas de manos en tres versiones yo tengo esta que vino también bueno que yo la cogí ¿veis? para el mes de noviembre esta esta y esa yo tengo la del medio que vino que la regalaron ya hace mucho tiempo con la revista con el periódico de la vanguardia aquí en Cataluña y yo me hice con un arsenal de productos de ritual que todavía tengo luego también nos trae una muestra de esta de Clarins pero esta gama es para pieles de 30 años o sea que esta para mi hija que es la edad que tiene no es para todas las pieles esta simplemente es para piel más joven y luego por suscribirnos a la revista nos dan este lote de productos de Mary Kay dice que está valorado en 120 euros y 26 euros que costaría el hacernos el suscribirnos a por un año luego también más muestras nos vienen estas estas vienen en varias revistas es de una crema esta Revitalif láser por 3 estas más para dar más madura dice doble cuidado rejuvenecedor pues la probaremos yo cuando he probado cremas de L'Oreal no me creo que no me he comprado cremas de L'Oreal nunca pero si que utilizo las muestras que vienen y la verdad es que te dejan la piel bastante bien cuando te las pones las revistas aunque no traigan suplemento de belleza que hay muchas que traen suplemento de belleza este mes si que veremos que tienen suplementos de belleza en el interior de la de la de la revista como por ejemplo este es todo a rojo o sea labios rojos van a llevar los labios muy oscuros este año aquí nos dicen hablan de mates pero bueno porque la general nos están hablando de labios muy muy brillantes efecto vinilo y la piel también con mucho brillo bueno pues cada una cogerá su tendencia porque luego a la hora de la verdad es que juegan en el mismo la misma temporada podemos llevar mates podemos llevar un poco lo que queramos y bueno esto en cuanto a la revista glamour viene bastante con bastantes hojas viene bastante completa creo que este mes nos va a dar para leer bastantes revistas y sacarles bastante jugo y bueno y luego también por dos euros pues súper bien el mes pasado que había más más cosas de regalos no que fueran tampoco demasiado interesantes lo que sí que estaba lo que estuvo muy bien fue el lápiz de Make Up For Ever y bueno os dije que venía un regalo en una revista que no era porque al final se te junta en la revista se te cae y dices que te ha venido en otra revista que no era pero este mes no voy a tener ese problema porque solamente he cogido regalo en una revista y es la revista Woman que viene nos indica aquí dice maquillaje de Catrice bueno un suplemento que viene de bodas y yo he cogido este que lo he dejado ahí pegado para que no pero bueno que este mes no tenía ningún problema que se me traspapelara con otro regalo y bueno pues es este bronceador de Catrice yo en mi kiosco he visto estos bronceadores eran todos iguales del mismo número y esmaltes de uñas de Catrice no he visto nada más es este tiene un punto de brillo tiene como un tocadillo que no se lo he hecho yo y bueno sería este que de hecho es muy poquito bronceador bueno para dar un poquito de tono a la piel para este invierno pues este producto pone que es el 010 creo que es el mismo tono de bronceador lo que ya no he sabido ver más que en el mío solamente tenían este y esmalte supongo que a lo mejor hay algún producto más pero en el mío no había nada más esta es la revista Woman y viene con este suplemento que pone bodas.net supongo que es alguna página más especial para prepararnos bodas bueno pues un poquito para las que tengáis que estar ya mirando algunas cosas pues daros alguna idea la revista Woman también viene con varias muestras y también nos trae esta tarjeta que bueno que es lo que decimos siempre que es a canjear en el stand del corte inglés por esta muestra esto es un serum es un pre serum es de estos es de estos productos que te pones lo primero antes del serum que hace que como que el producto que te vas a echar después si es el serum o es una crema te haga mucho más efecto también viene otra muestra de L'Oreal Revitalif y luego en las páginas centrales nos habla también de los productos de Catrice pero no indica cuáles vienen podemos encontrar de regalo esto es de la nueva colección este es el maquillaje que aquí sí que nos pone el precio 7,99 aquí sale el envase de maquillaje de Catrice que muchas me lo preguntaban y si yo como me lo habían mandado no sabía el precio y en una página y alguna comentó que valía 15 euros y decía no sé si valdrá 15 euros porque si no se han pasado y no, no vale 7,99 es lo que valen los maquillajes de Catrice y el Photofinix y tal valían unos 8 euros y luego nos dicen que si nos suscribimos a la revista Woman pues que nos darían estos tres productos de la marca Talgo bueno pues todo un lote de productos con ácido hialurónico luego la revista Elle hace bueno ha costado 3,95 y celebran el 30 aniversario de la revista para enseñarosla toda hay que comer porque viene con un montón de suplementos viene con el suplemento del Kids para los nenes todo lo que es un poco de moda y y cosas para los críos luego nos trae un catálogo del corte inglés que es de accesorios este lo vamos a encontrar en alguna otra revista más es un catálogo del corte inglés luego la revista Elle Decoración que viene súper extensa pues un montón la revista de decoración que está también muy bien y súper súper amplia y luego lo que es el especial Vogue Belleza a mí estos especiales son los que realmente me gustan los guardo no los tiro me gusta aunque sea verlos de una vez para otra nos trae también en lo que es el especial la muestra del la crema de L'Oréal de Revitalil Láser por 3 voy a tener para probarlo a varios días y bueno pues el especial belleza pues tanto de cremas como de maquillaje pues nos habla muy extenso y bueno pues son revistas que la verdad es que nos dan bastantes ideas también nos trae la revista Ego esta es más enfocada a lo que es el sector masculino bueno y luego ya tenemos lo que es la revista EL que nos trae esta esta modelo que se llama Stephanie Seymour y es la primera portada que tuvo EL o sea que esta modelo hace 30 años que ya puso para la revista EL entonces hace un especial con ella y la veremos también como era hace 30 años que a veces dicen que la edad te sienta bien pues yo creo que esta chica ya ha sentado muy bien la edad bueno pues también nos trae una muestra de chalet número 5 nos dice que para el mes que viene nos va a venir este especial looks para más para ir a trabajar que bueno yo creo que también estarán bien los suplementos que traen también nos trae lo que es la tarjeta para recoger en el corte inglés la muestra de Elizabeth Arden la muestrita de Clarins luego también nos trae la muestra de Alien yo tengo de estas tengo un montón a mi como me gusta esto lo utilizo te da para ponerte la encima y siempre contenta de que vengan y bueno pues esta es Stephanie Seymour ahora tal y como ha posado ahora para el especial que esta mujer pues si hace 30 años que puso para la revista 47-48 años mínimo no se los quita nadie y esta vamos perfecta así y esta es la portada que ahora creo que sale más grande os la enseñaré más grande esta es ella en la portada de él yo creo que la portada casi que es más bonita esta 30 años después que esta foto también nos trae una muestra de de una crema de Caudalie con resveratrol que también es uno de los grandes productos anti-edad aquí también que antes os comentaba lo del ácido hialurónico que lo utilizan para muchísimas cosas y sobre todo lo están utilizando mucho de cara a las mujeres ya cuando tenemos la menopausia para todo el tema de lo que es la elasticidad y la lubricación de la vagina cuando tienes ya la menopausia tienes bastantes problemas en plan tienes bastantes problemas con lo que es la zona vaginal que se va resecando y bueno pues la verdad es que están consiguiendo con el ácido hialurónico devolver esa lubricación y esa tersura a lo que es el interior de la vagina la vuelta al deseo y la tersura porque las relaciones sexuales se van haciendo más dolorosas entonces bueno pues con esto lo evitamos y la verdad es que tenemos ahora muchos productos con ácido hialurónico para esa zona esta es la portada de la revista él hace 30 años y bueno luego también nos hace de los 30 años dice 30 cosméticos que nos han marcado entonces por cada año va sacando pues bueno por los productos que fueron saliendo y que serían más relevantes cada año bueno pues es un número especial aquí ya lo tenéis este número especial aniversario y la verdad es que está muy bien o sea viene bastante completa viene con muchas revistas y luego bastante interesante todo el contenido de la revista veis que es bastante gruesa también o sea que también nos va a dar bastante juego para leer nos va a hacer falta una semana de vacaciones para leer las revistas pero la verdad es que por contenidos a este mes de regalos no tenemos nada muy especial pero sí que por contenidos las revistas están bastante bien o sea las que os guste la revista simplemente por la revista este mes le vamos a sacar jugo a todas las revistas en general que a mí como me gustan la verdad es que cuando hay cosas que mirar y que leer la verdad es que las disfruto o sea me enfado bastante cuando tengo una revista y la he terminado de mirar y no me he sacado nada yo que sé no sé te puede gustar más la moda te puede gustar más el maquillaje te puede gustar más la belleza pero siempre sacas algo de positivo ¿no? bueno seguimos con la revista Vogue es esta la portada nos cuesta 3,95 es que el cartón no viene los precios ni nada entonces nos trae un especial cabello también está bien para saber las tendencias que vamos a tener de cara a este otoño mucho rizo y estoy deseando que venga el frío para lizarme el pelo también tenemos el suplemento este del corte inglés de accesorios que yo lo tengo repe y luego también nos viene un catálogo de hecho es un catálogo de zarajón que pone vogue casa vogue pero zarajón y bueno pues también cositas que podremos encontrar en zarajón si nos gusta lo que es la tienda y el estilo de la tienda ya con lo que es la revista y bueno vamos primero con lo que son las muestras que también vienen bastantes en esta revista nos traen de esta muestra de de Lancome viene también lo que es la de Clarins para 30 años viene también de diferente esta de Bioter y bueno Moe no nos dice nada con respecto al regalo del mes que viene y tampoco he encontrado lo que es la si no suscribimos el regalo que nos darían luego bueno pues viene bastante completa vienen súper gordas casi todas las revistas este mes y bueno pues entre moda un poco de belleza es lo que vamos a encontrar en lo que es la revista boble y ya por la última es la revista Telva esta es la la revista Telva luego nos viene el especial belleza el especial belleza de Telva suele estar bastante bien y es un que les puedes sacar bastante partido también viene con esta muestrita de la crema de Revitalif voy a tener casi para un mes de muestras de crema lo enseño así un poquito de pasada lo que encontramos en lo que es la revista pues más más dedicado a lo que es belleza luego también viene Telva niños empiezan empiezan los colegios y bueno pues empezamos los suplementos también este tema de moda para los niños vamos con lo que es la revista nos dice que para el mes que viene la revista Telva vendrá como un suplemento de gastronomía son suplementos también de gastronomía que lo suelen suelen estar bastante bien con muy buenas fotografías que son platos que se te van los ojos detrás porque las fotografías que hacen en estos suplementos son muy buenas de muestras en el interior de la revista pues la colonia de alguien la crema de Caudalie y luego de regalos si no suscribimos a la revista Telva este lote de cremas son tres y ahora os voy a dejar con las revistas que no he comprado que bueno que también estaban bien espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego